Hola, buenos días, soy la profesora Fernanda y en esta cápsula te voy a explicar lo que tenemos que hacer en la guía de ciencias de primero base. Pon atención. Nuestra guía está compuesta, ¿cierto?, por el nombre que dice guía de ciencias naturales de primero y tus datos, el nombre, la fecha y el nombre del docente, que en este caso soy yo, la profesora Fernanda. Y tenemos nuestro objetivo priorizado, que dice reconocer y observar por medio de la exploración que los seres vivos crecen, respondan a estímulos del medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir. Comparándonos con las cosas no vivas, observa y luego responde. Tenemos aquí imágenes de hábitos de vida saludable, ¿qué son? Y aparecen tres figuras, donde está la actividad física, la alimentación saludable y la higiene. En el punto número uno de nuestra guía dice, observa atentamente las colaciones que estas niñas llevan a su colegio y pinta la que lleve la colación más saludable. En el punto número dos dice, pinta, recorta y pega en tu cuaderno de ciencias naturales estas acciones que nos ayudan a mantener de buena forma nuestro cuerpo y mantener hábitos de vida saludable y de higiene personal. Ahí tenemos unas imágenes con unos niños que están realizando distintas acciones. Entonces, según la instrucción, tú debes pintar, recortar y luego pegar en tu cuaderno de ciencias. Además, dentro de la guía viene un punto que dice, recorta y pega 10 alimentos saludables. Si no puedes recortar, no hay revistas o algo en tu casa que puedes recortar, donde aparecen estos alimentos, también los puedes dibujar y pintarlos. Y para finalizar, dice, repasa. Pide a un adulto que te lea el mensaje que está a continuación y luego repasa las líneas punteadas completando la oración. Y la oración dice, para crecer saludable es necesario tener una buena alimentación balanceada. Y esa es nuestra primera guía. Ojalá les resulte fácil de trabajar y si tienen alguna duda, también se pueden comunicar conmigo. Y si no, pueden pedir la ayuda también a algún adulto que hay en la casa. Nos vemos pronto, que estén bien. Adiós.